Quieres pelear esta noche Estas bromeando pesado Tu sabes perfectamente Que siempre te he valorado Abusas porque te amo Porque incapaz soy de irme La confianza mató al gato No me sigas provocando Tus espinas me han causado heridas Heridas que sangran Que me están amargando la vida Ya me he cansado Ya he tolerado Cada tontería Y tú me destrozas Diciendo que solo Te amargo la vida Y estoy enfadado Estoy convencido Que no te hago falta El aire se agota Y solo una gota El vaso derrama Una mentira más Y el vaso derrama Una mentira más Y todo se acaba ¿Qué pasaría si me fuera? Si me olvidara que existes Me has dado tantos motivos Me has hecho tantos berrinches Tus espinas Tus espinas Me han causado heridas Heridas que sangran Que me están amargando la vida Ya me he cansado Y he tolerado Y he tolerado Cada tontería Y tú me destrozas Diciendo que solo Te amargo la vida Y estoy enfadado Estoy convencido Que no te hago falta El aire se agota Y solo una gota El vaso derrama Una mentira más Y el vaso derrama Una mentira más Y todo se acaba Y todo se acaba